¿Ustedes saben qué sucede cuando un organismo público local electoral recibe una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género? De inicio, la denuncia es canalizada a la Comisión de Quejas y Denuncias de LOPLE. Ahí se hará un análisis minucioso en torno a los elementos alegados. Y si se encuadran dichos elementos en violencia política contra las mujeres en razón de género, se establecerán medidas cautelares y medidas de protección ante tales actos. En ese sentido, resulta importante distinguir que las medidas de protección se diferencian de las medidas cautelares porque las cautelares tienen como finalidad constituir un instrumento de protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello evade el cumplimiento de una obligación. Mientras que las de protección buscan garantizar la protección de la salud, integridad y vida. Bienes jurídicos que tutela el derecho en este contexto del que hablamos. Es necesario seguir trabajando en pro de los derechos político-electorales de las mujeres de nuestro país para lograr un ámbito libre de violencia. Gracias.